Y la domina que al final lo logró Que lo de nosotros dos se acabó Y si te veo, lo mismo me da todo Contigo voy a por ti, ya no, ya no Y la domina que al final lo logró Que lo de nosotros dos se acabó Y si te veo, lo mismo me da todo Contigo voy a por ti, ya no, ya no Mira como el mundo gira Hoy es lo que tú me pidas Yo te ayudo que no se acuerdan de ti Solo mi mente te conoce Mi corazón borró contigo Y mi cuerpo ya no se acuerda de ti Te dije que algún día esto podía pasar No te quiero hacer sufrir Por lo que ya no siento nada Es más, te digo la verdad De lo que yo sentía por ti Hoy ya no siento ni la mitad Porque andaba atrás de ti Como un lopón, como un lopón Y tú me dejaste como un guasón En un rincón Ahora es cuando es tarde Y me querés poner atención Pero la muerte es que ya no pongo en huevo Mi corazón Porque lo que uno busca al final se da cuenta Es alguien que te atete como eres La vida es una sola Y yo te puse la mía en tu mano Y a ti te dio lo mismo Por un guaguaguá, déjame solo Entonces, ¿qué hicimos? Uno al paso se rebosa Y ahí es cuando el sentimiento se viene por completo Ya no hay remedio, ya tú No me soporta, lo sé Porque un día te vi y ya ni me aprieto Y yo te mire que al final lo logró Que lo de nosotros dos se acabó Y si te veo, lo mismo me da todo Cuando yo moría por ti Ya no, ya no Y yo te mire que al final lo logró Que lo de nosotros dos se acabó Y si te veo, lo mismo me da todo Cuando yo moría por ti Ya no, ya no La vuelta era que estemos juntos donde quieras Tú conmigo, yo contigo juntos De cualquier manera Nunca pensé que te perdiera Aunque tampoco imaginé Que un día te me doblara y te me fuera Ahora yo estoy en shock Y fue lo que aprendí de ti Y olvidé tan rápido Que hasta me sorprendí otra vez Él no entiende lo que trata de decirte Que al igual que yo perdiste Y que tu amiga coronó, bebé O no tu amiga, sino Tú el que se opuso Y se propuso Separarnos Finalmente lo logró Porque antes yo sentía que moría Cuando tú te ibas Pero ya no Gracias a Dios que la vida fue testigo de todo Tú sabes que no tenías nada Y que tú eras todo Para mí Que nada me importaba Más que vaya a ti feliz Y ahí proviene Cuando yo me sentí Sin deseo de ti Pero como no fui yo Yo te comprendí Por lo menos en esa edad Me siento bien Porque dudo que tú encuentres Alguien que te quiera Y que para el calmo en la cama Te lo haga bien Lo hacía yo Y ya no mire que al final lo logró Que lo de nosotros no se acabó Si te veo Lo mismo me da todo Tengo muy a por ti Ya no Ya no Y ya no mire que al final lo logró Que lo de nosotros no se acabó Si te veo Lo mismo me da todo Tengo muy a por ti Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no No hay ningún tipo de sentimiento contigo Rochi Volvió al lado dominicano Tirumongui Que lo que guau guau Dame la luz Nata record produciendo Ricky El 27 El mono blanco Para Ya Que lo que Que lo que Camponi The people music Winry Braille Hay otra cosa Tiguo guau pa'l mundo entero Gobierno dominicano Tirumongui